Bueno gente, en este vídeo os voy a explicar lo que pasó entre viento y fuego, un poco lo que pasó en la diplomacia, algunos detalles picantes y le vamos a dar algunas vueltas a esta, no sé cómo se llama, a Esmeralda. Así que gente, bienvenidos a este nuevo vídeo y vamos a hablar un poco lo que pasó en esta diplomacia, un poco los detalles y a lo mejor lo que muchos no sabéis. Vamos a abrir primero la primera imagen, aquí lo vamos a hacer un poco más grande para que se vea bien, así. Bueno, aquí lo veis, lo otro aquí abajo da igual. Bueno, aquí lo dejamos así. Bueno, y esto es un poco lo que nos explicó Jeffrey por WhatsApp, lo que pasó en esa diplomacia y también cómo comentó. Bueno, al comenzar, Jeffrey y MK, los dos reyes de 18.55 y 19.55, pues tenía un pacto por sí privado que cuando nos toque un KBK juntos, pues seríamos aliados en ese KBK, o sea, ya sin nada, fijo. Da igual donde estemos, fijo. Y eso es un poco lo que pasó ahora, o sea, no entramos en ese mismo KBK y MK, por su parte, le escribió a Jeffrey, hablaron y esas cosas y le propuso dos cosas. Que prácticamente en tierras de rey hubiese sido un free-for-door, un poco un combate por el Sigurat y luego que por parte estratégica íbamos primero a encerrar agua y luego a encerrar tierra. Jeffrey dijo, a eso sí. Y bueno, luego, después de eso, el rey del 18.85 se conectó y pues propuso otra cosa. Aquí lo veis en el 2. Aliados fue reviendo, pero sin pelar por el Sigurat. El rey del 18.85 quería jugar un 1 contra 1 con tierra en zona 5 y si ellos ganaban, pues se quedaban en el Sigurat. Ahí dijo también Jeffrey, pues vale, nosotros vamos contra agua y por estatísticas agua no se ve muy fuerte y, bueno, nos escribimos en el primer llamado y vamos a otro KBK. Eso no era un poco la idea. Jeffrey dijo que sí. Pero luego, al parecer, el rey del 18.85 vino otra vez y dijo que no. Bueno, que da otra propuesta y la propuesta era que prácticamente fuego y viento van contra tierra y ellos se quedaban en el Sigurat, que es para mí una broma. Si nosotros también tenemos un descaste y ellos tienen descaste, ¿por qué se van a quedar ellos con el Sigurat? Es que es una tontería. Ya eso, pues ahí ya Jeffrey se puso un poco... Bueno, después de él se me hizo morir, lo que dijo ahora, él dejó una tercera propuesta absurda en un 2 contra 1 con el descapamento tierras y ellos llevándose el Sigurat. Fue donde yo le tuve una mandar a la M y cancelé esa alianza con viento. Pero antes de eso, de cancelar, nosotros tuvimos la propuesta de agua, viento y tierra. O sea, nosotros pudimos elegir entre esos tres descapamentos, que prácticamente no hay más. Son cuatro, nosotros uno, así son tres. Y luego, pues, por parte de Jeffrey, él quería ir primero con agua, aliarse con agua y tener un KBK, por decirlo así, difícil contra tierra y contra viento. Pero lo que pasó luego ahí es que el Reino 18-85 se puso muy, pero muy tóxico, básicamente hasta racista, por decirlo así, para que no hayáis visto en mi vídeo. Os voy a enseñar el Reino 18-85. No, 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 Teleport, no. Vamos a ver ese Reino y os enseño lo que quiero decir con eso para la gente que no lo haya visto. Dejarme que deje esto aquí dentro. Muy bien que viene eso ahí en mi vídeo. Ahí, aquí y aquí. Y lo que vamos a ver ahora es un poco lo que ellos escriben, pues, en el informe de Alianza, que lo veo bastante, pero bastante feo. ¿Ves? El campamento de fuego es una piñata. Somos una madre de guerra, aliadas, y nuestros presidentes, aliadas, los escucharemos juntos al último aliento. Y luego también se pusieron, pues, un poco de nombres hispanos. El Gandito, Señor Po, Señor Forzy, Luchador Ape, Tacos de Hierba, Señor Heiner. Básicamente hay Choricite, El Lucaracha. Bueno, para la gente que no crea eso, que esos nombres ya lo tenían antes, ver el vídeo donde os enseño contra quien nos toca el KBK, y ahí os enseño también esta alianza donde no tienen esos nombres. O sea, que se la han cambiado después de que Jeffrey rompe, pues, esa alianza con viento. Y prácticamente por eso, o por esa acción, Jeffrey decidió ir con tierra y darles a viento madre. O sea, que vamos a ir a todas a por este reino, solo por ser tan, pero que tan tóxicos. Y bueno, también hay otra cosa que lo veo bastante feo, bastante, bastante feo. Y es que ya escriba aquí, lo hago un poco más grande. Uy, esto no es. Aquí, lo hago aquí, ya es más grande. Me gusta, me gusta. Hermano, estás a punto de tener el LKC, o sea, el chat de KBK más tóxico de ese G. Te sugiero que si las cosas te ofenden, puedas silenciar fácilmente el chat y no leerlo. Turoya es un cobarde, irrespetuoso, y que solo quiere luchar contra el camamento. Agua, Mireno, será brutal en el LKC. No será brutal en guerra, sino será brutal en el chat. Que lo veo absurdo. Absurdo. Que diga que serán brutales en el LKC. Pues bueno, yo por mi parte, como soy así, yo nunca leo ese chat, porque la verdad que no me interesa. Lo veo un chat absurdo, porque solo es tóxico. Igual en qué KBK estés, a eso lo ponen, pues, barbaridades y nada que te pueda servir para nada. Así que yo ese chat lo ignoro ya desde siempre, porque lo veo un chat de M. Pero bueno, no sé lo que pensáis vosotros. Escribidme en los comentarios. Esto es un poco lo que pasó y por qué nosotros nos alejamos con tierra. No es porque queremos, por decirlo así, un KBK fácil, es más porque queremos darle a ellos por ser racista y por ser irrespetuoso, como dice él, contra nosotros. Por eso vamos a ir a por todas contra ellos, porque el pacto es el mismo. O sea, nosotros nos alejamos con tierra, tierra va a ir contra viento, y si tenemos que ayudarlos o no, bueno, decimos, si no le tenemos que ayudar contra viento, pues se queda en el Sigurat. Si tenemos que ayudarlos, nos quedamos nosotros en el Sigurat. Básicamente ese es el trato y no cambia nada con el trato que tuvimos al principio, pues con viento. Es lo mismo, nos quedamos sin Sigurat si ellos lo hacen solo. Y eso lo veo también bien porque el de gaste lo tienen ellos, prácticamente. Pero nada, no sé lo que pensáis vosotros. Escribidme en los comentarios lo que pensáis y vamos un poco a darle un poco de giras aquí. Tenemos bastantes giras para ver cómo nos sale un poco esta ruleta que no sé ni si cómo se llama. ¿Cómo se llama esta ruleta? No sé. Bueno, escribidme vosotros en los comentarios lo que pensáis, lo que igual si hubieses actuado de la misma forma, yo por decirlo sí, porque si alguien me propone tres cosas prácticamente, me parece un poco que su palabra no tiene peso, así que no le puedo estar con ese. En tierras de rey lo veo bastante, pero bastante, hostia, si puedo subir aquí, lo veo bastante, bastante arriesgado porque igual te apuñala por la espalda. Ahí ya me gusta más. Igual te apuñala por la espalda cuando estás durmiendo. Te van a atacar tu 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 banderas, te la queman y te queman prácticamente el reino. Así que yo tampoco le hubiese lo mismo. O sea que no le puedes fiar a esa gente. Su palabra no tiene peso y eso es lo más malo que te puede pasar en la vida. Así que bueno, esta ruleta un poco, a ver si me entra una cabecita, esa cabecita, casi, bueno, las estrellas que no falten como en la ruleta. Esas estrellas sí o sí siempre te hay que tener las ruletas. Dar la vuelta. Uy, casi, casi dos, eh. Uy, casi dos. Bueno, no está mal el cofrecito ese épico también me sirve. Me sirve. Uy, uy, uy. ¿Cuánto me faltan aquí? Dos, ¿no? Luego se quita ese, ¿no? A ver. Una estrellita y luego se va. Me gusta. Bueno, no está mal estos cofrecitos ahí, los cofrecitos a los cofrecitos sí, eh. A los cofrecitos sí. Uy. Gemas. Vamos con esas gemas. Vamos con esas gemas. Cofrecitos para cofrecitos. Tenemos, no estaría mal llegar a los 90, creo, ¿no? Para que me lleve también esas 15, 15 estructuras o esculturas legendarias, ¿no? Creo que sí, no estaría mal llegar a esas estructuras legendarias. Una estrella y Demenceva. No estaría tampoco llevarme estos tres días de acelerador y no estaría mal, ¿no? A esos tres días ahí me sirve. A esos tres días vale. ¿Qué pensáis? ¿La ruleta? ¿Vale la pena darle a la ruleta o crees que no? Yo creo que no está mal, ¿no? Porque prácticamente no tienes que comprar, te dan, bueno, yo sí he comprado porque estaba el evento de recarga, pero prácticamente también te dan bastante monedas siendo activo, ¿no? y la recompensa no está mal, o sea, este cofrecito aquí que me toca agarrar los dos no está mal, la cabeza no está mal, luego aquí los aceleradores no está mal, o sea, las recompensas no está mal, ¿no? ¿Qué pensáis? Le ven a los comentarios lo que piensas tú. Bueno, ahora este se quita, este se quita, ¿veis? Este se quita ahora y ahora eso es más grande y eso más grande. A ver si me toquen los tres días en estos, ¿cuántos son? Dos tiros, no, tres tiros y uno solito, solito, solo. Bueno, el espacio más grande aún otra vez. No está mal, no está mal. Dos, bueno, aquí me faltan catorce aún, ¿eh? Aquí, bueno, no estaría más si también se quitan las llaves, o sea, vamos a por la... ¡Vamos! Tenemos suerte hoy, Tres días, los dos mil gemillas, no está mal, gente, no está mal, ¿qué pensáis? Está mal, ¿no? Bueno, son 45 horas de acelerador, Dios mío, no está mal, y uno, ¿sabes qué? Vamos a comprar uno y dos, vale, para tirar tres veces, ¿no? Ahí. Uy, uy, no, nada. Bueno, no está mal, gente, las dos mil gemas, los tres días de aceleradores, no está mal, bueno, esto es todo por hoy, si te ha gustado el vídeo, darle like, si te ha gustado la información, darle like, y compartir con vuestra gente, así vamos a crecer. Así que, gente, bien, bueno, bienvenido, no quería decir bienvenido, estoy de fichirlo. Bueno, gente, nos vemos en otro vídeo, pasadlo bien, adiós, chao, chao.